Sí. En la rosca, no, en el cable, en el cable, en el cable, en la derecha, a la derecha, a la derecha en el ordenador, derecha, más, ahí, rosca, dale, a una o a otra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, y está llorando porque le hemos regañado de que no se ponen las zapatillas y hay que ponérselas. Atención a él. Y ahora le pruebe a llorar. ¡Ariol, no toques nada! ¡No! ¡Atrás, atrás, no piséis! ¡Que no os he dicho que os... ¡Atrás, he dicho! ¡Vamos! Metáis aquí, que como no os lo fastidéis... ¡Que no he pisado nada! Vale, esto es ahí, por favor. Luego te enseñamos el vídeo. ¡Vamos! ¡Ist con Nara, por favor! Decidle que no me voy a ir sin ella, ¿vale? Que no os preocupéis. Dicen que no valen, no valen. ¡Y si que le valen! No, pues a ver, si no son esas. ¿Si no son esas? ¡Y unas blancas deportivas! ¡Y unas blancas y rosas deportivas! ¡Papá! Sí, déjalo. ¡Papá, ¿qué estás arreglando? Ah, estoy viendo las tuberías. ¿Tienes tu casco? Dejadlos ahí, por favor, Alba, no inventes. ¿Y esos pantalones sucios con caca? ¡Guau, qué asco, qué asco! ¡Qué asco! ¿Y esos pantalones con caca? ¿Viste quién son? Son los que están intentando al infiar. ¿Quién es que me voy a poner antes? Que no voy a ir, Alba. ¿Qué me dices que yo siempre vaya a por todas las cosas? Que no voy a ir. Que ya estoy cansada. Yo también, estoy cansado. Pues sube y ya está. Sube tú. Oye, Alba, Alba, por favor, ponernos ahí fuera, en lo gris. Y, Alba, no mandes tanto. Oye, si quieres algo, vas tú a por ello. No. Pues te aguantas sin ello. Va, a ver. Alba, que tú no me mandas. ¿Y tú? Yo te estoy diciendo que yo no quiero ir. ¿Vale? Yo no quiero ir. Que se veía tan bien ahí. Sí, igual se ha quedado abajo en la tumba. ¡Jopé, que no voy a ir! ¡Jopé, Alba, que tú no me mandas! ¡Ni tú! Vale, vale, chicos, vale, eh, por favor. ¿Estás tirando abajo? No. Ahora, ahí, un poquito. Un poquito se ve que habla. Eso es que está absolutamente bien de ahí. Bien. Es como que está dentro de la... Había pasado un codo. No sé, ahora mismo no estoy preparando lo que veo desde luego. Ahora está parado. No sé, ahora mismo no estoy preparando lo que veo desde luego. No sé, ahora mismo no estoy preparando lo que veo desde luego. Un momento. Vamos a tocar. Sí. Hay una pared con todo... ¿Y esto llega aquí? ¡Postra! ¿Qué pasa? 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 Por favor, que está mojado el suelo Es que no lo veis Os estáis vengan a meter en casa ¿Por qué no paráis? Os lo estamos diciendo Que os estéis quietos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa?